Top 5 Pokémon de tipo fuego que puedas atrapar en Pokémon Diamante y Perla Top 5, Ponytax, un caballo de fuego y ni siquiera es de Sino, pero realmente que otra opción tenemos Número 4, Monferno Número 3, Rapidash, que de rápido no tiene nada Número 2, Chimchar, es un macaquito de fuego, realmente tengo que decir algo más Además siempre fue mi pick en mis partidos de Sino Menciones honrosas Magmortar, solo se puede conseguir por intercambio y no tenías amigos, así que nunca lo usaste Rotom Heat, solo lo podías conseguir en platino y hasta el final Hitran Es legendario Número 1, Inferno En su momento parecía rotísimo, grandes coberturas y si, lo que estás pensando brilló en el anime por Ash Gracias por ver